Felicito a algunos, perdón es el cumpleaños de todos. Entonces, ponía Dios en mi corazón que tomemos cada domingo antes de que nos vayamos y orar por los que cumplan años, dando gracias a Dios por sus vidas. Recuerde que cada año es un regalo que viene de Dios. Así es que es quieta su mano y oramos por ellos. Oramos por la hermana María, también pasa hermana María hacia acá. Y ahorita oramos por la hermana Alicia, yo me voy a acercar para allá con ella. Levante su mano, vamos a dar gracias por ellos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por cada uno de estos jóvenes, por esta jovencita que cumple 15 años en este día. Señor, así como tú ministrabas a nuestros corazones, que tu propósito para nuestras vidas, that your purpose for our lives is for goodness and mercy. Father, I bless you, daughter, and I declare that word that you share with us today, that you have blessed her to multiply and to have authority over everything that you have created. God bless you, we bless you, we bless your life. This 15 years that you turn is here. In Jesus name, that goodness and mercy shall follow you all of the days of your life. And that most beautiful gift, to know Jesus, to love Jesus, and to know that he will be always with you. Remember that. Always. Not because we are good, but because he is good. And you burn in his heart, in Jesus name. En el nombre de Jesús, que el bien y la misericordia designan todos los días de tu vida, días. Y que así como el profeta Díaz, el Señor de a conocer su gracia, su misericordia y su bendición a donde quiera que te llevo. Recuerda que los ataques que llegan a tu vida, ya sea en la escuela, en la calle, en donde quiera, es porque tú eres hijo de Dios. Y que ahí Él está contigo. Y tú no vas a ser como los demás, aunque te quieran hacer como ellos. Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú naciste para la emisión. Y Él te guardará en tu entrada y en tu salida. Con ese corazón de guerrero, Él pone en ti, en el nombre de Jesús. Bendita seas del Señor. Apartada y separada como esa donceña. Así te guarda el Señor. Así te guarda el Señor. Y que los años que hoy cumples, le damos gracias a Dios. Dios, porque te trajo a esta tierra como regalo para sanidad, para bendición y para vida. En el nombre de Jesús. Que Dios te guarde aún de ti misma. Y que puedas vivir en su presencia. Amándolo con todo tu ser. Te cubro con la sangre de Cristo. Que el Señor te guarde en todo. Y que seas bendita. Así como estés. Que esa bendición te siga, te alcance. En el nombre de Jesucristo. Bendecimos su vida. Bendecimos a Dios por su vida. Por todos los años que le ha regalado. Y que nos la trajo a esta casa. Como regalo para bendición. Como regalo para orar por su amada creer. Y por mi vida. Que viva muchos años más. Sana. Fuerte. Y así como dice el Salmos 23. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Y ese mismo Salmos 23. Cierra en el versículo 6. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Que en su boca está la bendición para sus hijos. Para su nuera. Para sus nietos. Recuerde que en su boca está la bendición. Declare. Siempre. Hable sobre sus vidas. Porque va a fructificar cada palabra. En el nombre de Jesús. Bendita sea del Señor. En el nombre de Jesucristo. Sustienta su mano. Sobre esta sierva del Señor. A mi edad y a la edad de ustedes. Ella predicó el Evangelio. Yo llegué a Cristo a través de la niña. Ella me habló de Cristo. Yo no quería nada con Cristo. Pero ella no se dio por vencido. Y cuando me volvió a ver. La semilla que sembró. Dio su fruto. Así lo hizo con muchas vidas. Así es que damos gracias al Señor Padre. Te damos gracias. Por tu sierva. Le has dado larga vida. Así como dice tu palabra. Que a los que te aman. Les darás larga vida. Que a los que anuncian tu justicia. Les darás larga vida. Más de 90 años Señor. Y aquí está Padre. Todavía levantando sus manos. Adorando con nosotros. La usaste. Para traerme a ti. Bendita sea. Que nunca pierda su memoria. Fortalece sus huesos Señor. Desde la coronilla de su cabeza. Hasta la punta de sus pies. Señor. Ábremos la puerta. Para llevarla. A un mejor lugar. En donde me la van a cuidar. Tú cuidándola. A través de cada persona. Y que ella pueda estar con nosotros. Adorando. Hasta el último aliento. En paz. Así como David. Cuando ella era viejito. Viejito. Miró. Todas las obras. Que tú habías hecho. En su casa. Como le pusiste. Hijo. Que le entré. Sus hijos adoptivos. Aunque no tuvo hijos biológicos. Pero. Tuvo hijos espirituales. Señor. Que así se levanten. Los hombres y las mujeres. Para llevar ese legado. Ella nunca se cansó. Entre semana. Los fines de semana. Tocaba puertas. Y una de esas puertas. Fue la mía. En tu nombre Señor. Sea bendita. Bendecimos su vida. Con todas las palabras. Del Salmos 23. Y damos gracias a Dios. Iglesia. Por la vida de cada uno. De los que están aquí. We can dance to the Lord. For the life of each. Of the people. That are here in the Lord. Damos gracias a Dios. Por cada uno de ellos. Sean benditos. Be blessed. Go with the grace. En el mundo. Que vayan a formar. Gracia. El amor. Y la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Iglesia. Mañana. A las 7 de la tarde. Los jóvenes. La escuela de liderazgo. Y el próximo fin de semana. Fiesta nuevamente. Para nuestro Señor. Vayan por toda la bendición. Vayan por toda la bendición.